qué fue lo que te pasó explícame lo que acontece es que yo andaba a veces con un amiguito mío y el amiguito mío tenía problemas con un muchacho porque el muchacho le dijo ahí que como que le mandaba a la mujer y el amiguito mío una vez lo cortó y después de ahí no había pasado nadie estaba descuidado en la calle tú sabes como cuando era conmigo el pleito andaba puestos en la calle y lo que me vio por ahí sentado todo son el teléfono y lo que me agarró y me abregó que se vengó contigo entonces claro tú sabes la de quito conmigo porque yo andaba me veía con ella a veces me agarró roncando y la de quito conmigo si no me estoy brazo tú sabes me había matado porque me tiraba el pecho donde tú estabas cuando él te atacó ahí atrás la casa y que eso donde en qué lugar sentado ahí atrás la casa y que eso no es más eso no mi teléfono y él llegó si no soy rápido que le meto la mano no tuviera ahora mismo la noticia como se llama esa persona me dice el leo leo pero tú personalmente había tenido problemas con él nunca había hecho algo y qué pasó ahí entonces por qué contigo no con tu amigo porque no lo puedes hacer el amigo mío en la calle como me halló a mí entonces me abregó a mí narrame ese momento de cuando él llegó que te dijo como pasó tú no estaba ahí tranquilo que quita de bulla de caú llegó y no hay más de que en bebida o es que lo que voy va a matar me dijo me di que no van a contigo de nada y yo entonces como él me dijo de que también tiene problemas conmigo de nada yo me puso 6 de león el teléfono y vaya y ella agarró y me dijo que es mentira ven que a ti no pero ahí me entra apuñala cuántas puñaladas te dio en medio tres veces me dio dos aquí y cuando me va a tirar y tú sabes yo como que la tumba así me pegó la otra o dios que le pide entonces las autoridades ante la situación nada si quieren que hagan justicia tú sabes que la justicia aquí es un bobo lo que dios quiera estamos aquí tú sabes porque dios quiere si no tuviera más peor en verdad cuántos años tú tienes mejor vendido de donde tú eres entonces dice que el amigo tuyo estaba con la mujer de claro y le dijo el amigo mío de que creo que tú vienes a montarme si ya yo le di a la mujer tuya que si yo que el amigo mío lleno de odio y loco y tú nave yo también se di entonces me agarró a mí también con él y tú estaba ese día con él también para mí con mí o sea cuando dice que cuando ellos se dijeron eso así cuando yo dije en eso que pelea y vaina yo andaba con el amigo mío pero que yo ni le tope ni a él le agredí ni tú vas nunca roce con él por eso yo me le doy mí a él porque si yo sé que tengo problemas con él yo no me le duerme y no me coge y estás tú me entiendes pero yo me le doy mí porque yo como no conmigo nunca he tenido problemas ni a la mujer mía que tú le das ni nada rulli pero me entiendas bueno tu nombre es Thélix Rodríguez Duarte ¿de dónde eres? Duarte ¿cuántos años tienes Thélix? 22 ¡Dios!